Siempre me preguntáis y por qué hay tantas casas abandonadas en Galicia y el motivo pues casi siempre es el mismo o la mayoría de las veces como en el caso de hoy que vamos a explorar aquí una serie de casas que están abandonadas aquí hay una, ahí hay otra y detrás de esta hay otra que es de construcción más nueva pero también está abandonada así que son tres casas que están aquí en una aldea donde detrás de estas casas hay otra que sí que está habitada es la única vecina que hay así que en todo este núcleo sólo hay un vecino viviendo y tres casas abandonadas son unas casonas enormes de piedra el entorno mirad bueno ahí hay otra casa ahí arriba donde se ve ese muro de piedra hay una casa también enorme pero esa no está abandonada pero bueno el señor viene una vez al día o así pero no vive nadie ahí en esa en esa casa por lo que me ha comentado aquí la vecina esta y mirad todo este campo verde por aquí pasa un pequeño riachuelo el sitio es inmejorable para vivir por lo menos para tener una buena calidad de vida plena naturaleza y las tres están abandonadas y el motivo es que bueno gente mayor que fue falleciendo los hijos ya están instalados en otros pueblos o en otros núcleos más más céntricos y las casas pues se van quedando así abandonadas y este es ese motivo por lo que se ha quedado abandonada pues que han fallecido los mayores y se ha quedado así esa de ahí lo mismo y detrás que hay otra casa también que después veremos era también aquí eran varios hermanos y una de las hermanas que era soltera pues construyó la casa que está al lado para no estar aquí tanta gente y lo mismo pues cuando falleció la casa se ha quedado también abandonada esa se ve que es una construcción más nueva ya no es de piedra después la veremos pero pero también ahí no vive nadie desde hace unos 20 años más o menos bueno voy a buscar acceso para para poder entrar bueno y ya veis que están sin sin ventanas pero son unas casonas enormes aquí hay una puerta pero no sé si no por aquí imposible por aquí imposible entrar aquí hay como un pequeño cubertizo pero bueno no veo no veo nada por ahí por aquí pasa este este camino para llegar a la aldea veis esa casa de ahí es la única casa que está habitada es una casa grande también esa está habitada y las otras tres la otra es esta que veremos después esta de aquí también de piedra y detrás de esta una y otra que también está así en estado de abandono pero voy a ver si tengo para acceder a esta es toda toda de piedra y las enredaderas está a mirar hay aquí un portal este está medio abierto sí por aquí podemos entrar vamos a entrar por aquí mirad 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 lo que nos recibe aquí un antiguo carro de un antiguo carro de vacas mirad las ruedas la mitad del carro ya está o las ruedas están enterradas aquí en la en la tierra pero tiene las dos ruedas está aquí la base el carro de las vacas así que esto sería el cubertizo y tener cuidado pero mirad está el tejado también pues medio cayéndose en sitios y hoy está algo de lluvia y esto sería una cuadra tiene aquí esto que parece como una ventana pero ya no abre vamos a investigar por aquí no mira hay una puerta por ahí hay una puerta por ese lado mirad la cantidad de maleza que hay aquí en medio árboles que han crecido a ver si tenemos acceso la casa está hacia esa zona porque esto de aquí es el patio pero está lleno de guau de zarzas y es complicado bueno esto sería una una cuadra esto de aquí los techos se están cayendo está está bastante mal esto bastante mal vamos por aquí mira esto serían los los comederos de piedra echarían aquí la la comida por estas ventanas y estarían los animales aquí en esta cuadra y ahí tendrían la la comida y en la parte de arriba pues aprovecharían para guardar paja o seguramente alimento para los animales por aquí está muy intransitable a ver si tengo forma para acceder a la a la casa porque como esté tan cerrado como aquí imposible mirad este es el peligro que se te enganchan o estas zarzas que pican un montón hay que andar con cuidado hayan faltado unos guantes pero de cuero el tejado aquí también está medio cayéndose yo creo que por aquí igual tenemos algo de acceso vamos a intentarlo por aquí hay muchas zarzas pero bueno vamos a intentar apartarlas e ir pasando con cuidado y aquí hay una estancia quiere esto a ver si podemos ver está complicado porque hay muchas guau ahí parece que hay un horno hay un horno esa construcción ahí de piedra redonda así que ahí dentro tiene que ser la cocina mi madre está el acceso muy mal pero bueno hemos pasado vamos a entrar por aquí madre mía aquí nos hace falta luz algo de luz esto está muy muy hondo eh si pero esto era una era una cuadra así que los animales tendrían que entrar desde este patio por aquí para entrar aquí a esta cuadra porque no hay ninguna puerta por ahí vamos a ir viendo bueno todo esto ya veis que es en madera ufff está entrando agua por ahí hay que tener cuidado mira como un baúl aquí esto sería un comedero seguramente o o algo es de madera todo esto también y aquí esto también era para esto sería la cocina aquí y los restos de la comida pues se tiraban por aquí y ya iban para esta estancia que seguramente estaría ahí el cerdo o algún animal que se comería los restos de de comida que se sobraban de aquí de la comida y esto es un horno un horno grande de piedra es bastante grande y tiene aquí la mirad la piedra no sé si podéis apreciarlo pero tiene una una cruz grabada la puerta para cerrar aquí el horno para cocer el pan y mirad es de piedra también y si os fijáis aquí tiene una una cruz tallada por aquí tiene una cruz tallada en la en la piedra y la puerta ya os digo es de es de piedra también aquí está la salida la chimenea la salida de los humos así que aquí esta zona de aquí era la la lareira veis toda esta base es de es de piedra aquí esta parte ya se ha caído todo esto no se ve mucho por aquí porque está muy oscuro mirad esta puerta de aquí era la que intentamos abrir antes esta puerta pero está está cerrada por aquí mirad hay como una una estantería mirad piedra las baldas de madera esto era la cocina bueno vamos a ver en esta parte de aquí mirad hay más unas ruedas aquí de ruedas de carro hay dos ruedas voy a ver si puedo subir a la parte de arriba no lo sé esto es es madera es madera y el problema es que está veis estas tablas de aquí ya se han caído porque está lloviendo está todo en bastante mal estado y esto puede caerse esto era una una habitación ahí está la cama el somier allí hay un baúl enorme por ahí ya no puedo entrar porque eso está con peligro de derrumbe bueno peligro de derrumbe lo tiene todo porque está entrando agua mirad las maderas como están llenas de humedad humedad así que peligro de derrumbe es en general vamos por aquí también wow esto es un poco arriesgado pero quiero ver la cama esta veis una cama muy pequeña pero aquí ya veis los suelos están podridos ese techo está para caerse ese techo de ahí está para caerse en cualquier momento a ver si puedo acercarme aquí para que veáis las vistas que hay las vistas que hay desde la casa son increíbles esta viga de aquí sí que se ve fuerte muy fuerte pero el tejado está para colapsar en cualquier momento voy a ver por aquí esto que sería otra habitación pero no hay camas no hay nada hay un perchero aquí eso sí un perchero hecho de madera por la propia gente de aquí los propios de la casa seguramente y aquí hay unos ganchos no sé que colgarían por ahí de hierro pero bueno aquí casi es mejor que me que me salga rápidamente porque está está muy mal está todo mojado puede caerse el tejado o cualquier cosa en cualquier momento así que vamos a ir bajando aparte es todo todo madera bueno por aquí no hay no hay nada más y esto de aquí que sería veis que hay una puerta pues tendrían aquí también algún animal el cerdo gallinas gallinas seguramente hay un cesto ahí como con paja seguramente tendrían las gallinas aquí bueno está todo bastante oscuro la luz no me no me da para mucho bueno no había mucho para ver ahí dentro pero si no entramos tampoco lo sabemos así que esta casa podríamos decir que está lista vamos a ver las otras que nos quedan dos por ver wow esto está un poco complicado con tanta zarza mirad el patio este es el patio el patio es enorme tendrían animales por aquí también ahí en las cuadras y a veces pues tendrían aquí también sueltos seguramente estos techos es un peligro estar aquí un día como hoy así que vamos a vamos a salir casi acabamos de explorar esa casa de ahí ahora vamos a ver esta de aquí ahí está la chimenea esto era una casa también muy grande y justo ahí encima hay un nido enorme de cigüeñas pero claro al verme se han escapado pero estaban ahí dos cigüeñas en ese nido que ya os digo está construido ahí encima de la chimenea vamos a ver esta casa y después ya vemos la que está detrás tiene acceso por aquí pero voy a entrar por aquí que sería la entrada principal o eso creo por lo menos aquí a la zona de patio mirad el portal portal de hierro sería hierro y madera ah y esta tiene el el horno aquí fuera vamos a ver el horno mirad estas columnas de de piedra y las vigas tiene ahí las vigas de madera bueno ya se han caído pero la columna como es de piedra pues se se conserva voy a ver el horno este que está aquí fuera de piedra también como no y esto que es esto no sé para lo que sería un montón de botellas a ver si podemos ver el horno por dentro a ver cómo es wow de piedra también hay un montón de botellas aquí pero este horno a diferencia de otros pues está fuera está como en el patio de la casa en vez de estar dentro de la casa está está fuera el horno vamos a ver qué más cosas bueno aquí ya veis todo esto maleza voy a ir por allí que está un poco más limpio y la única casa habitada que hay aquí es esta de aquí la única de hecho la señora me ha dicho a ver si alguien viene le interesa venir para aquí para tener algún vecino porque si no estoy muy sola aquí mira esto sería ya la entrada a la casa seguramente ahí tendría la fecha el año por aquí pero no se no se aprecia el año de la de la construcción esa de ahí me ha dicho la señora pues ya que era ya pequeña y tendría pues no lo sé 50 y pico de años así que debe llevar pues más de 40 años abandonada esa de ahí este de aquí entiendo que también porque está en el mismo estado y la otra la tercera que vamos a ver después esa me ha dicho que unos llevará abandonada unos 20 años más o menos por aquí no hay mucho que ver esto ya es una construcción también más nueva en ladrillo lo harían para meter aquí algún animal bueno vamos a entrar a la casa o a las ruinas pero bueno aquí había una puerta aquí se ven las bisagras así que esto sería la entrada principal aquí al patio veis todo esto también piedra aquí también había otra puerta y aquí tenían también algún una vaca o algún animal tendrían porque ahí tienen la pila de de piedra aquí se puede ver la pila de piedra así que algún animal tendrían aquí mirad los muros de piedra mirad cómo se van agrietando porque las enredaderas se van metiendo por aquí y lo que hacen pues abrir las ah mirad por ahí va por ahí va la cigüeña ahí 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 mirad ahí está la cigüeña creo que está esperando a que yo me marche para poder venir para el nido porque lo tiene justo justo ahí justo ahí está el nido de la cigüeña y está dando vueltas dando vueltas pero claro al verme a mí aquí pues no se atreve a bajar para el nido bueno esa sería una cuadra aquí hay otra otra puerta también bueno aquí se conserva la puerta incluso tiene el pistillo que aún funciona pero esto sería también cuadras cuadras por aquí y arriba puede ser que fuera algo de habitaciones o así tiene esta viga aquí de madera pero las otras pues ya se han caído el tejado también se ha caído vamos a ir por aquí por este lado y estas casas pues eso resisten años y años y años de abandono porque están todas construidas de piedra aparte mirad que enormes piedras y mirad aquí el rebaje en esta piedra esto era para meter aquí como una especie de traba para cerrar la puerta aquí tiene también otro hueco porque aquí pues abría una puerta aunque ahora al ser de madera pues ya está está sin ella no sé qué sería esta esta estancia de aquí mirad qué cantidad de madera de estos tejados que se han caído y está aquí apilada aquí hay otra estancia a ver si puedo entrar wow mi madre uff aquí es mejor no entrar mirad el tejado este se ha caído aquí está todo aquí las tejas y esta viga está muy muy curvada y está lloviendo ya veis que está todo lleno de agua lleno de humedad así que esta viga puede en cualquier momento caerse y con todo este peso pues si me cae encima literalmente me aplasta así que ahí no entro y seguimos y hay unas escaleras por aquí hay otra estancia y mirad las escaleras de piedra pero fijaros aquí el desgaste que el desgaste que tienen veis la curvatura que hace eso es el desgaste de ir caminando subiendo bajando al ser piedras pues blandas pues se van desgastando pero la curvatura eso han tenido que pasar muchos años ahí transitando por aquí también para tener esa ese rebaje vamos ahí hay otra otra puerta voy a ver primero lo que hay aquí en este lado esto era la cocina esto era la cocina sí ah y aquí hay otro horno aquí dentro de la cocina mirad aquí tiene otro horno o sea tenía dos hornos esta casa aquí para colgar el pote aquí era la lareira se hacía pues el fuego y se ponía el pote aquí colgado para calentar el agua o así mirad las varas para ahumar los chorizos se colgaban ahí los chorizos y aquí al hacer fuego con humo pues se iban ahumando y esta es la chimenea que tiene que estar entaponada por encima porque justo ahí es el enorme nido de cigüeña justo ahí encima de la chimenea es enorme la verdad es que trabajan mucho las cigüeñas para construir esos nidos porque son como de varas pero bastante grandes bueno a ver si después podemos verla más de cerca mirad veis las enredaderas que se van metiendo por ahí y mirad los muros como se agrietan y esto es se derrumban las casas pues porque se van metiendo las las enredaderas por ahí van abriendo las paredes por eso se caen si no pues esto sería eterno bueno esto sería la cocina ahí hay otra estancia que creo que tengo acceso por aquí por fuera ah no no hay acceso por aquí y entonces ¿qué era eso? vamos a ver ¿qué era eso? sería el baño vamos a investigar está mal esto pero bueno aquí los tejados no me van a caer encima porque literalmente no hay tejados bueno ahí hay una una despensa por ahí veo por ahí una botella y ya no me adentro mucho más veis ahí justo ahí está la otra casa esa casa de ahí que vamos a ver ahora cuando salga de aquí wow son casas muy bonitas de piedra muy bonitas pero abandonadas bueno voy a ver esta parte de arriba mirad los cables de la luz por aquí la instalación eléctrica mirad qué cables y aquí hay una puerta que esto sería pues las habitaciones ah mirad y aún gira aún gira pero bueno aquí creo que no vamos a poder pisar mucho veis esto es lo que os decía yo estaba ahí antes en la parte de abajo pero el tejado se ha caído aquí así que esto en cualquier momento todo se va a ir al suelo esta parte de aquí también aquí tiene el contador de la de la luz por ahí y aquí hay como una veis en la misma piedra una vitrina aquí tiene las puertas aún porque la mayoría están sin puertas pero mirad aquí tiene las puertas a ver si puedo ver el el pomo veis y aún hay unos botes por ahí pero esto está para caerse así que aquí más que esto no puedo entrar tampoco hay más para ver esto serían las habitaciones y las divisiones si os fijáis ahí veis para separarlas y esto sí que eran las habitaciones porque allí hay un un somier de estos antiguos metálicos de alambre como de alambre o así digo que las divisiones de las habitaciones estaban hechas con con tablas simplemente tablas para dividir las las estancias las habitaciones porque en estas casas antiguamente pues vivía mucha mucha gente de hecho una de las hermanas de esta casa como eran tantos aquí pues se ha construido esta esta casa de al lado que tenemos acceso ya por aquí para ver lo que es la la casa la más reciente que esta lleva como unos 19 20 años también que la señora ha fallecido y se ha quedado así abandonada esta es la que acabamos de ver ahora aquí hay un pozo de agua creo que es esto el entorno ya veis es el mismo lo único que aquí sí que podemos ver que hay un un horrio también en esta parte de aquí hay un horrio vamos a echarle un vistazo y después la casa wow hay un horrio aquí tiene una puerta y esto no sé porque tiene esta entrada y salida por aquí no sé si era el ah ahí hay como un comedero por aquí así que algún animal guardaban aquí no sé qué sería mirad las escaleras para subir al horrio de piedra pero bueno el horrio ya veis está en ruinas por ahí hay algo de Texas y por aquí pues ya no hay no hay nada más esto está con rejas a ver si tenemos acceso a esta a esta casa vamos a echarle un vistazo bueno esto sería como el cubertizo arriba guardarían pues paja y esas cosas y aquí guardarían pues igual un carro o así voy a ver después allí voy a ver si tengo acceso primero a lo que es la casa que sería esta parte de aquí pero bueno por ahí veo eso que está bastante aunque aquí las ventanas están sin los cristales pero está está cerrado por ahí está cerrado no sé veo muy cerrado esto no sé si bueno el buzón ya veis aquí no llega el correo desde hace muchos años por ahí está muy cerrado esto también y esto es la puerta pero me da la sensación de que esto está pues bastante cerrado así que no vamos a poder verla por dentro una pena porque aquí seguramente tenga los muebles y todo mirad aquí donde se ve esa manguera ahí naranja era la donde estaría la bombona de butano así que en esa parte de ahí sería entrando ya la cocina seguramente y aquí ha de estar el fregadero con las vistas al patio pero no podemos entrar esa casa está cerrada aunque hay el portal ya veis el portal está totalmente abierto pero lo que es la entrada para entrar dentro de la casa no vamos a poder verla y eso así que aquí compartían el patio también entre esta casa y esta de aquí es curioso en el sitio que está que estoy así abandonada bueno vamos a ver no sé si por allí podemos ver algo en aquella puerta aquí también hay estas escaleras serán estarán seguras para subir muy 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 seguras no están que digamos pero bueno yo creo que yo creo que deberían de aguantar nuestro peso esto es una especie de barra guardarían aquí algunas cosas veis pero la casa es de esta parte para ello ahí está la chimenea pero no tengo no tengo forma de acceder a la a la casa hay esta ventana por aquí que está pues bastante pero no no quiero entrar por ahí así que nos quedaremos con las ganas de verla bueno el horrio ya lo hemos visto voy a ver esta estancia que aquí hay una puerta que esto entiendo que está abierto es una puerta de de corredera así que aquí no está cerrado y vamos a ver si vemos alguna cosa interesante por ahí a ver lo que era esto ah mira la lavadora es curioso que estuviera aquí fuera y no dentro de la casa bueno no es una casa muy grande bueno algunas cosas quedan por aquí manguera hay algunos trastos por ahí no no hay mucha cosa unas botas mira ropa típica de señora de aldea negra veis con chaquetas negras ah mira algunas herramientas por ahí malicates y aquí hay una como una jarra pero bueno es de plástico y esto de aquí que era una para para medir para medir el grano medir harina este recipiente de madera que se ve por ahí en el suelo y en esta parte del armario habrá algo guau nada aquí hay algunas herramientas y aquí guau mirad esto para rezar ¿no? un reclinatorio para ponerse ahí de rodillas y rezar esto era una señora soltera así que seguramente sería muy muy cristiana y esto una cuerda y esto de aquí que no sé lo que es no tengo ni idea y poco más poco más hay aquí para para ver bueno vamos a cerrar esto ahí queda cerrado estoy viendo ahora cuando salía las cigüeñas que siguen dando vueltas por ahí ah mirad una ya se ha subido una se ha subido al nido oh ahí va ahí va ¿veis? se marcha oh se marcha la otra mirad claro al escucharme hablar veis ahí van las dos y tienen justo 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 el nido aquí encima de esta chimenea mirad otras dos que se marchan que tienen otro nido detrás de la chimenea donde se ve ese árbol grande ahí también hay otro nido y se han escapado dos de aquí y otras dos del otro nido es curioso pero claro al escucharme pues se van se asustan pero bueno vuelven pronto porque ya veis que ya estaban ahí las dos parejas ahí en el en sus ambos nidos bueno pues yo aprovecho desde aquí ya para despedirme hemos visto pues tres casas dos en ruinas esa de ahí sería interesante verla por dentro porque estoy seguro que tiene las camas tiene todo tal cual se ha quedado pero bueno está cerrada así que obviamente ya sabéis que donde se puede entrar entramos y donde no se puede como en ese caso no se puede de buenas formas claro de malas formas pues sí que se podría pero no es mi forma de actuar vale entro cuando se puede y cuando no pues nos quedamos con las ganas estaría interesante pero hoy no ha podido ser bueno yo desde aquí ya aprovecho para despedirme espero que os haya gustado este recorrido espero que os haya gustado este pequeño recorrido y nos vemos el próximo miércoles con nuevas aventuras chao chicos chao